Hola, mi nombre es Patricia García Catalán, soy madre de Jorge Mario González García, preso del 2 de octubre, torturado, golpeado, aprendido incrustamente a las 3 y media de la tarde cuando venía en un transporte público. Jorge Mario González García es un chico de 21 años, un luchador social, alguien a quien le importa la gente, el pueblo, se preocupa por la situación que estamos viviendo actualmente, no es ningún delincuente como han intentado los medios de comunicación hacer pasar como criminal a mi hijo. Jorge Mario está en huelga de hambre, lleva 50 días sin probar alimento y simplemente porque el sistema no lo quiere dejar en libertad. México, despierta, pueblo, entiende, tus jóvenes te necesitan, no son delincuentes ni vándalos, están pidiendo un país más justo, están pidiendo una educación laica y gratuita, reacciona en México, deja de criminalizar y atacar a tus jóvenes, al gobierno le pido que me devuelva a mi hijo, mi hijo no es una mala persona, mi hijo quiere vivir, no es ningún mártir, simplemente que está enojado y es la única forma que ha encontrado para manifestar su desacuerdo ante tanta injusticia. A las diferentes organizaciones, a los compañeros que se han solidarizado con la causa de mi hijo, hoy quiero agradecerles su tiempo, su voz, su presencia, su apoyo. Gracias por estar, por existir, por demostrarme que sí existe solidaridad en México, aunque nos hace falta mucha conciencia a mucha gente. Jorge Mario, libre y como él dice, levantando el puño, hasta la victoria siempre.